Te lo habíamos anticipado, señoras y señores, en el parador de Playa de Quiero Música en mi idioma, Emilia. ¡Aplausos para ella! ¿Cómo va, Emi? Bien, 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 bien feliz de estar acá. Gracias por recibirme una vez más. Gracias a vos por sumarte nuevamente acá en los 15, me parece que estamos muy felices. No vemos nada, estamos con el viento. Y bueno, estamos con la playa, chicas, sí, sí. Ahí está, estamos en Mar del Plata, nada más ni nada menos que con ella, que la está rompiendo toda, es de acá, Argentina, pero se podría decir que es una figura internacional ya. Bueno, muchas gracias. A esta altura, sacaste tema con Seba Yatra, con Dimitri Bea. Sí, Camilo también, así que ha sido bombazo, increíble. Está pegando mucho en Latinoamérica. Está sonando muchas sensaciones allá. Y eso es una locura, como que aún no tomo dimensión de todo lo que ha pasado. Y bueno, hace tres semanas saqué un último sencillo que se llama Billion. Billion, que ya te digo que está sonando en los 15 mejores fue el ingreso. Ay, qué lindo. Ya está sonando fuerte. Y lo pedido que es Billion, ¿eh? Lo pedido, lo votan un montón en la página de mí. Están ahí, está, 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 botando, botando. Así que muchas gracias. A full. Es uno de los fandoms más duros que hay en la Argentina, me parece el tuyo. ¿Cómo se llama tu fandom, Emi? Emiliers. 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 Ahí en la fiesta brutal fue brutal, justamente. Sí, Helena Beach, tremendo. Junto con Dalex, Kazoo, que así que estuvo espectacular. Estuvo trueno también. Así que no, 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 increíble la pasamos. Y bueno. Mucha gente en Helena Beach realmente. Además, se disfruta mucho. Sobre todo, un recital mirando el mar con los pies en la arena. Hermoso. O sea, impagable. Espectacular, chico. No puedo pedir más. La rompiste toda. ¿Tenés planes de irte a alguna otra playa o ya finaliza en la feria? La verdad es que me gustaría, pero es que estoy a full, haciendo promo, trabajando muchísimo. Quizá otra playa comer un choclo, quizá un choclo con manteca. Un choclito pancho, pero escuchame. En Villa Gesell también estuve cantando. Ahí está, bien. En Dixit, así que es un boliche que está súper cool. Y nada, trabajando un montón. Ahora en unos días ya me voy a Miami, que tengo un show. Estás viviendo allá, ¿no? Estoy viviendo allá. Sí, sí, sí. Y preparando Lollapalooza, que ya se viene ahora. Se viene ahora. 29 de marzo, amigos, vamos a estar en Lollapalooza. Vamos a estar, digo, como si fuera un grupo, ¿no? Pero yo estoy yo sola. Muy bien. Con todo el equipo. Con todo el equipo, por supuesto. Así que nada, preparando todo el show, que es como mi carta de presentación, de alguna manera. Así que hay que darlo todo. Muy bien. Canciones nuevas que se vienen en este 2020, algo que puedas adelantar. Sí, ya adelanté algo en mi Instagram. Uy, está bien. Esa ventisca, te digo que... Está bien, está bien. Chicos, nosotras estamos muy bien. Está bien, está bien. No, pero... Apagame el ventilador, por favor. Te lo pido, ¿eh? Sí, dale. Sí, Policía, se llama la canción, ya anuncié el nombre, que va a salir dentro de muy poquito. Así que feliz. ¿Sola o con alguien? Sola, sola. Solitaria. ¿Es así de duro el tema, como suena el título, Policía? Yo, algo que te digo, tiene cumbia. Ah, bien. Tiene la primera cumbia de mí. Vamos, aguante, para el veranito es ideal. Y cuando viniste a los 15 mejores, contaste que tenías ganas de sacar algo tranquilo también. También, como un melódico, la balada. Sí, también se viene próximamente, que los fans lo están pidiendo muchísimo, pero bueno, todo a su tiempo, ¿no? Todo a su tiempo. Excelente, hay que disfrutar el paso a paso, Emilia. Che, volviendo al Lollapalooza, ¿qué onda? Mira, ¿cuál de los tres días va a ser? ¿Tenés idea? El 29, el último, el domingo. Perfecto. A las 3 de la tarde me toca. Planazo. No sé si le podía decir eso, pero bueno, ya lo tiré. Ya hasta lo doy a todos los 15 mejores, chicos. Excelente. Che, qué lindo. ¿Y cuándo te llegó esa noticia? ¿Qué onda? ¿Qué pasó por tu cuerpo? No, no podía creerlo, porque además yo también soy una artista en desarrollo, una artista nueva, que está comenzando, lanzando sus canciones y que me hayan querido tener en este festival tan importante, para mí fue una gran noticia, sin dudas. Así que por eso también el apuro de lanzar canciones, ¿viste? Necesito repertorio. Tremendo. Yo te digo, Emi, me acuerdo cuando yo era chica, que más o menos tenemos la misma, ¿vos tenés 22? 23. 23. ¿Qué cumpliste hace poco? En octubre. Bueno, más o menos, chicos, todo por enero. Y me acuerdo de cuando era chica te vi en, ¿puedo decir la marca? En una revista de 47 streams. Ah, sí. Que recién arrancaba, re chiquita. Y mirá, acá estamos, la conductora, cantante, artista. Ah, claro, las dos vienen de hacer publicidad. Yo trabajé con 47 también. Ah, ¿vos trabajaste también? Sí. Un saludo a la gente que nos manda ropa. Bueno, chicos, ya somos familia. Vamos a decir, en vez de la marca decimos, le mandamos un beso a los Cobans. Sí, ahí está. La rompen. Mitch, Kevin, Bill. Che, y ahora se encuentra en la playa, qué lindo, y con Chris Vanadía, ¿no? No, la verdad que es impagable cómo fue progresando todo, ¿no? Tremendo, tremendo. Triunfamos, Emi. Acá estamos con él. Y acá estamos, las chicas. Che, Emi, ¿qué onda la playa? ¿Vos sos playera? ¿Sos más de las vacaciones en montaña? ¿De qué sos? ¿En Miami vas a la playa? Te puedo decir que nunca me fui así como de vacaciones. Creo que las primeras vacaciones que tuve fueron ahora en la nieve. Ah, ok. Pero me re gustaría. Y viste que yo vivo en Miami. ¿Has venido a la playa una vez en mi vida? Escúchame, yo me voy ahora dentro de poco. Te escribo, vamos juntas a la playa. ¿Vas a mandar otro chivo? ¿Otra marca más? ¿Cortá la prenda? ¿Qué hay en la pare, chico? No, para, no para. Que se lo cobren a ella. Yo no tengo nada que ver. Escúchame algo. Te metés al mar así de una, vas tanteando. ¿Cómo vas tanteando, no? Porque además que se me pegan las algas en los pies. Eso es como que... Claro, la salga. La salga es muy internacional la playa. Bueno, ponele. Che, y bueno, el desafío es que nos metamos juntos al mar con algas en los pies ahora, en minutos nada más. Dale, dale, dale. Ya voy corriendo. Espectacular. Está Emilia acá en Quiero Música, mi mamá. No soy tuerta, o sea, tengo... No, está el sol que pega fuerte, chicos. Se mandan a Roba Quiero Música TV con mensajes para Emi, que lo vas a estar leyendo ahí. Después metete en nuestro Instagram, nos sacamos una foto en un rato y la subimos también, ¿eh? Ahora sí, era por ahí. Tenía que haber arrancado así, Emilia. Yo no sé cómo no nos dimos cuenta, el equipo muy flojo ahí, ¿eh? Verano en Quiero, por ahí se mandan a través de las redes sociales. Che, bueno, está bueno que se manden a través de todos los mensajes, preguntas para Emilia. Verano en Quiero, arroba Quiero Música TV. Y hacemos una fotito en un rato para subir a las redes sociales con ella, que la está rompiendo toda. Y muchas gracias por venir y estar con nosotros. Te por recibirme siempre. Es un placer para mí estar acá en Quiero Música. Y nada, gracias por escuchar mis canciones, también las pasan todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo suena en Ojea en Quiero Música el video. Recalienta, está pleno también, ¿eh? Recalienta como primera canción. Pero sigue sonando fuerte, te digo, ¿eh? Bueno, muchas gracias por el apoyo siempre, de verdad. Gracias. Son canciones que activan en el fin de semana, son canciones que activan en la playa, que se bailan y acá la tenemos, protagonista de las canciones de este verano 2020, Emilia pasó por los 15 mejores. Gracias, Emi. Gracias, Emi, por venir. Seguimos en el ranking puesto número 9. Tenemos a Black Eyed Peas junto a Jay Balvin. Esto es... Ritmo.